Música Esto es para aquella que no baila sola Y si baila sola que se pegue aquí Que pa' bate ritmo pa' bajo la cola Este ritmo a ti te descontrola Siente como raspa, 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 raspa Siente como raspa, 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 raspa Siente como raspa, 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 raspa Siente como raspa, 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 raspa Si sientes como raspa, ya sentiste el asta Aunque estés dale y dale, esto no se desgasta Hagamos violento al estilo rasta Le pego bien duro y me dice basta Me gusta y se pone cachodona Porque soy el que le gusta la tremenda nalgona Eso lo apasiona a la malandrona Al final de cuentas es tremenda cabrona Huevo, 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 hola Tú ya me conoces de otra rola Me dicen, me llaman, me apodan Magallola Hago que las mami juevan ya su cola Soy el que te mata sin usar pistola Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Mi flow mamacita cuando en la pista te asusta No te hagas la santa, sé que no eres bruta Relájala, raspa y disfruta la fruta Esto es para aquella que no baila sola Y si baila sola que se pegue aquí Te amaba de arriba pa' bajo la cola Este ritmo a ti te descontrola Siente como raspa, 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 raspa Siente como raspa, 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 raspa Raspala y dale contra el suelo Si ella se levanta, aplícala de nuevo Raspala bien duro hasta que se te fuego Dale lo que quieres, déjase lo nuevo Ella lo raspa, a nivel mundial Tú sabes que en la pista mami lo mueves fatal Dame de tu cuerpo, combina con sal Seguro que esta noche vamos a hacer lo brutal Ella me encanta, pero ve la disco me fascina Rock de mente mami que tu cuerpo la alucina Bájale y excite que se rompe la bocina Seguro que esta noche yo me voy pa' encima Dynastia en el reggaeton, dura barbilla Los que siguen galopando, estorperes Los vaqueros, digital, estudio, film Y excite, majestic, melody Sangre pirata Tiene como raspa, 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 raspa Tiene como raspa, 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 raspa Tiene como raspa, 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 raspa Tiene como raspa, 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 raspa Díselo Noé Los campeones na' más Representando México